¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una revisión más aquí en Pase Autorizado. En esta ocasión les traigo esta gran figura, Deadpool. Así es, ya lo han reconocido por su caja, Deadpool, pero en esta ocasión de la marca Mezco One Drive. Así es, este es el Mezco One, pero adivinen qué, como ya es tradición en este canal, este es un knock-off. Así es, y se van a sorprender, realmente se van a sorprender de la calidad de los Mezco y cómo los han estado copiando hoy en día. Así pueden ver la caja, incluso chéquense, el grabado de la caja es mate y brilloso, hasta este grado llegan a copiar ya las cajas. Así como lo he dicho en cada uno de los videos, si no has visto mis videos, chécalos en mi canal, vas a ver que te vas a sorprender bastante. Porque, es más, es más, hasta te voy a poner a dudar si las figuras que tienes en tu colección son originales o no. Porque de este grado, de este nivel, es la calidad de las copias de no solamente los Mezco, sino de las demás figuras de otras marcas que aquí te he puesto en revisión en el canal de Pase Autorizado. Y pues ahora vamos a abrir el Deadpool, el cual viene en su caja también, bien decoradita, bien bonita. Mira en la parte de atrás, en la parte de atrás viene este grabado entre mate y brilloso. Así, aquí te lo pongo en horizontal, aunque es como un grabado de una hormiga, parece una hormiga, una cara de una hormiga. Está padrísimo. Vamos a checar cómo viene el Deadpool, con mi super navaja estilo Misa. Saludos, Misa Sinfonía, soy tu fan. Igual que el gran Misa Sinfonía. Síganlo en su canal, por cierto. Ahí tienen, ya lo abrí. Chequen la calidad del blister primero. Vamos a destaparlo. Botamos blister por ahí, no nos sirve. Viene hasta con su sobrecito este de peligro, no se lo coma. Tiene silica gel. Ah, también viene en japonés. Y también viene en chino. Viene con su protección. Esta es la figura. Vamos a sacar nada más unos cuantos accesorios, porque son muchos y realmente me da una flojera enorme sacarlos ahorita. Vamos a checar cómo viene esta arma. Fíjense nada más en la calidad del arma. Tiene sus relieves bien marcados. Los detalles están increíbles. Hasta en la mirilla está muy bien hecho. Las rebabas no son nada visibles. Cada uno de los detalles, incluso de los relieves, parece una pistola de verdad reducida. Y viene con sus manchones o sus efectos metalizados, que está muy, muy bonito. Trae sus manchones hasta en esta parte de acá. No sé para, bueno, realmente no sé de armas, pero lo tiene levantado. Es como una tapa. Me imagino que aquí meten un riel de balas, algo así. Pero me encanta. Está muy padre. Chéquense. Hasta acá en la mirilla. Tiene su agujerillo por ahí. Para que puedas mirar. Están muy bien los efectos de desgaste. También viene con un par de katanas. Miren estas katanas. Están, pues están bonitas. Aunque son diferentes a las katanas que conocemos. Pero el relieve está increíble. Está impecable. Incluso los rojitos en el mango. Los efectos rojitos están muy bien detallados. Aquí tal vez se le salió un poquito en la pintura. No es gran cosa. Pero está muy bonito. También viene con sus balas. Y viene con sus pistolas. Están increíbles también. Muy padres. Vamos a sacar una para que cheques la calidad. Vienen los relieves bien dibujados. Bien formados. No hay manchones de pintura. Está muy bien dividido lo que es la parte metálica de lo del mango. Aquí en el mango está muy bonito este detalle del logotipo de Deadpool. Un ojo. Viene con un ojito del señor Poole. Viene también con granadas. Vienen unas granadas. Cuatro granaditas. Y en cada una de ellas los ojitos de Deadpool. Viene con uno, dos, tres pares de manos intercambiables. Y una cabeza extra con un ojo cerrado. Ahora sí. Yo sé que lo estaban... Ah, además trae su base. Por cierto. Esto que ven ustedes acá es la base. Vamos a sacarla. A ver qué tal está. Es hueco por dentro. Parece un platillo volador. No lo imaginaba así. Yo tengo un mesco original. Pero la base es rellena. Esta está hueca. Sin embargo, no está mal. No está nada mal. Viene con su base. Aquí están los... Bueno, aquí están sus accesorios para formar su base también. Está excelente. Vámonos ahora a la revisión de la figura. La figura... Ah, qué chulada. Está increíble. La tela de la ropita está muy bien detallada. Está muy bien hecha. Y además viene con una distinción entre lo que es la tela y el vinil. El cual es un vinil suave, muy bonito, resistente. Además, está... Los efectos de costura bien cuidados. No hay unos efectos que digas... Ah, se ve muy feo o se ve muy descuidado el trabajo de costura. Y no, eh. Está muy bonito en los accesorios. Aquí para que introduzcas las pistolas. Una acá, otra acá. El cinturón bien detallado. Viene con un rojo bien hecho alrededor de este pool. Es más, el cinturón lo puedes colocar tal vez así a lateral. Aquí me imagino van sus granadas. De hecho, sí. Aquí van sus granadas insertadas. Su cinturón, su pechera. Aquí las katanas. Las fundas de las katanas están padrísimas. Miren esos relieves. Chéquense esos desgastes también que le están poniendo de pintura. Los hinchos están cada uno bien dibujados. Con un buen relieve. Los efectos están impecables. Además, en las botas. Las botas también tienen efectos como de... Tienen efectos como metalizados. Hay un buen trabajo de pintura. Además, ah, huele sabroso. Huele bonito a nuevo. Ah, está muy padre este Deadpool, señores. El paquetaxo, aquí lo tienen. Las manos están bien detalladas. Es un rojo plástico que no desagrada, no está mal. De hecho, concuerda muy bien con la cabeza. La cual está con un relieve bastante bueno. No hay resbalones de pintura. Rebadas no hay, de hecho, tampoco. Está muy padre. Y realmente lo que llama la atención de esta figura es la forma en que hacen su ropita. En las muñecas, las muñequeras, también tienen estos efectos como de desgaste. Así como lo tienen en las botas. Lo cual hace resaltar mucho más. Los hinchos también están bien pintados. Los hinchos de esta parte superior, los cuales están agarrados a las fundas de las pistolas. También tienen los detalles como de desgaste y los cinturones bien marcados con sus efectos metálicos. En las bolsitas, también tienen todos sus seguritos bien detallados, bien bonitos. Y realmente me encanta. Está muy padre este knock-off de Deadpool. La ropa está increíble. El vinil. Sigo, sigo tocándolo, sigo tocándolo. Está muy bonito. Y ahora sí, señores, nos vamos a las articulaciones. Ya saben, comenzamos siempre por el brazo derecho. Articulación en mano hacia adelante, hacia atrás. 360 grados. Articulación en codo. Lo levanta perfectamente bien. No se ve incluso mala articulación por la parte de atrás. La tela por delante está bien sujetada. En el hombro hay levantamiento de hombros. No hay movimiento en 360 grados. Obviamente por la tela hay movimiento hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás en los hombros. Hay movimiento de 360 grados en la cabeza. Hacia abajo, hacia arriba. Y además tiene laterales. Tiene unos muy buenos laterales. Tiene movimiento en cintura. Un poco de laterales nada más. Obviamente por la ropa no hay mucho movimiento. Hay movimiento en las piernas. Un split mediano. Hay movimiento hacia adelante, hacia atrás. En las rodillas hay doble articulación. Por lo que se nota, se puede doblar bastante bien. También en las botas hay movimiento en 360 grados también. Puede girar completamente. Y en el pie hay movimiento en 360 grados. No hay hacia arriba y hacia abajo. Y laterales, sí hay laterales también. Chéquense también el detalle de los piecitos. De los tenis que está muy bonito. Incluso por la suela. Tiene muy buen detalle en las suelas de las botitas. Este Deadpool está increíble, señores. Me enamoró. Me gustó mucho. Ya saben, suscríbete al canal. Dale like al video si te gustó. Y si no, pues no. Activa las notificaciones. Y coméntame en la parte de abajo si tienes un Deadpool así. Ya te hice dudar si es original o no. A lo mejor los originales tienen mucho más detalle. Están muy padres. Están muy bonitos. Pero pues por lo pronto, si quieres gastar lo menos posible. Esta es una muy buena opción. Está muy padre. Hasta la próxima, amigos.